Amar Si tú no hay un destino, hay que llegar Si siempre vi a ti sola Y siempre vos fuiste en mi paro ¿Quién te hace andar? ¿Quién te hace andar? ¿Quién te hace andar? Es tu logro lento Es una mirada esta vez ¿Cuál es el camino? No hay nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí Vas a estar allí ¿Cuál es la hora exacta en que tenés que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre vi a ti sola Y siempre vos fuiste en mi paro En la ciudad Es un logro lento Es una mirada esta vez ¿Cuál es la hora exacta en que tenés que irá a ti? ¿Cuál es el camino? 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 Gracias.